Tras el escenario de terror que vive el referido sector y en el que ya fue detenida una persona, la Policía Nacional captura a otro supuesto responsable del hecho. Nada, que soy inocente, no tengo que ver con nada. ¿Y por qué te vinculan entonces? No sé por qué me vinculan. Ellos me trajeron por investigación, me han dado un trozo de golpe, sin yo saber de nada. No tengo que ver con nada. ¿Cómo acostabas cuando ocurrieron los sexos? En mi casa, acostaba con mi mujer. ¿En qué calle tú vives entonces? ¿En qué calle tú estabas? ¿En qué calle tú estabas, viejito? ¿Cómo fue? ¿Dónde tú estabas entonces? Los maestros. ¿En los maestros? Sí. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú haces? Dígame. ¿Por qué tú crees que te están involucrando, Marisán, entonces? No sé por qué me están involucrando. Lo que me han dado un trozo de golpe, sin decirme nada. Bueno. ¿Te dicen que es un daño que me están haciendo? Claro, que es un daño que me están haciendo. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.